Un estudio de la revista médica The Lancet reveló el hallazgo del primer caso de viruela del mono en un perro en Francia. Según la publicación, su dueño fue el que lo contagió de la enfermedad. ¿Qué dijo sobre esto la Organización Mundial de la Salud? Miguel. Sandra, pues según la Organización Mundial de la Salud, hay que estar alerta con respecto a la sintomatología de la viruela símica. Ahora, recordemos que para ellos es importante evitar un salto entre especies con respecto a esta enfermedad. Recordemos que el Instituto Nacional de Salud ha confirmado 129 casos de la viruela del mono aquí en el país. La Organización Mundial de la Salud alertó a las personas para que sigan con los autocuidados correspondientes, ya que se confirmó el primer contagio de una persona a un perro en Francia, según un estudio de la revista médica The Lancet. El perro que vive con dos hombres, que han tenido relaciones sexuales con otros hombres y conviven con el perro y ellos mismos informan que duermen junto al perro. Vale la pena recordar que esta enfermedad se transmite por contacto piel con piel o por contacto con alguna tela o alguna toalla, por ejemplo, que haya estado en contacto con la piel de una persona contagiada. Para los organismos internacionales y expertos en salud es importante estar alerta para evitar posibles saltos entre especies de la enfermedad. Ya en Estados Unidos había un antecedente de transmisión del virus del animal a humano, haciendo referencia a personas infectadas por perros de paradera que tenían como mascotas, aunque esto no está del todo claro. Además, un estudio de la misma revista, que se realizó en 181 personas positivas en España, confirmó nuevos síntomas como proctitis y amigdalitis. Si estos síntomas no están, por ejemplo, asociados a un antecedente obvio que justifique la aparición de síntomas atípicos, estamos seguramente frente a la posibilidad de hacer una enfermedad viral. Se han confirmado 129 casos de la viruela del mono en el país.